Hoy vamos a preparar esta deliciosa arepa dominicana. Estoy utilizando dos tazas de harina de maíz, le voy a agregar una taza y media de agua y la dejaré hidratar durante 15 minutos. Puse a hervir dos astillas de canela y seis clavitos de olor. En un caldero de fondo grueso agregamos una taza de leche entera, una taza de leche evaporada, una taza de leche de coco, azúcar al gusto, una cucharada de mantequilla, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Colamos lo que preparamos con la canela y los clavos. Estoy usando también una taza de coco rallado, pasas, la cantidad de pasas es a su gusto, una cucharadita de vainilla y ahora agregamos la harina que ya está previamente hidratada. Mezclamos bien hasta que ésta se disuelva, llevamos a la estufa a fuego bajo y movemos constantemente hasta que tome una consistencia espesa. Luego pasamos la mezcla a un molde engrasado con mantequilla, llevamos al horno a 350 grados por 45 minutos o hasta que quede así doradita. Y listo, ahora sí podemos hervir y disfrutar de esta deliciosa arepa dominicana.